Hola MinSurtido, acá les tenemos una noticia para los fanáticos del anime de Mobile Suite Gundam Y es que se ha lanzado una colaboración muy interesante Hace unos días se dio a conocer a nivel mundial La nueva colección de Levi's por Mobile Gundam Ship Si, basada en el anime de Gundam Ship En las que tenemos casacas, jeans, polos, hoodies Pantalones cargos, mochilas, chuyos, entre otras prendas Para recordar un poco del anime, recordemos que es una serie de 50 episodios Que se dio entre el año 2002 y 2003 Y si están interesados en verlas, en estos momentos la pueden ver en Crunchyroll Está completita, completita Subtitulada y también con doblaje latino Lo chévere de la colección es que la mayoría de los estampados están basados en los mechas de Strike Gundam y Aegis Gundam Y una muy buena noticia es que la colección ya se encuentra en Perú Si, está actualmente algunas prendas se pueden conseguir tanto en la web oficial de Levi's Como en las diferentes tiendas que tienen en los diferentes centros comerciales que hay en el país Así que, es una buena opción si son fanáticos de Gundam y de Levi's En tener una de estas prendas para usar diariamente durante este año Están muy 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 bonitas, acá hay algunos ejemplos en el mismo video Así que, ya será en otra ocasión, les vamos a traer otra noticia de Lifestyle Y de colaboraciones entre marcas de zapatillas o ropa Con películas, series, animes o videojuegos Así que, gracias y recuerden dejar su like